Las autoridades costarricenses, confirmaron la tarde de este domingo, la apertura del paso por la frontera con Nicaragua, luego de que los transportistas, mantuvieron bloqueos en el puesto de Peñas Blancas durante 15 días, en señal de protesta a las medidas sanitarias adoptadas por Costa Rica. Se ha logrado la apertura de la frontera norte, ya tenemos el paso de primer camión y vamos a seguir trabajando, dijo el ministro de seguridad. Michael Soto. El funcionario costarricense, manifestó que el movimiento de camiones, se dará en el marco del acuerdo firmado este sábado por las autoridades centroamericanas, y también la Federación Centroamericana de Transporte. Esto incluye, que los transportistas que no son costarricenses ni residentes, pueden permanecer en los depósitos aduaneros hasta 5 días, y no 48 horas como se planteó inicialmente. El acuerdo, además deja sin efecto las medidas adoptadas por Nicaragua, para dar un trato recíproco a los transportistas ticos. La ministra de Comercio Exterior, Díala Jiménez, celebró la reapertura de fronteras, tras cuatro días de negociaciones. Estamos muy alegres de que el comercio pueda seguir su curso, aunque sea adaptándose a las circunstancias desafiantes que estamos viviendo, indicó. El transporte de carga centroamericano, se mantenía detenido desde el 18 de mayo, cuando Costa Rica restringió el ingreso de conductores extranjeros tras detectar 50 casos de COVID-19. El Consejo Superior de la Empresa Privada, llamó a todas las empresas que no brindan servicios esenciales, cerrar sus operaciones, para de esta manera frenar la expansión del COVID-19 en Nicaragua. Todas aquellas empresas en el ámbito de negocios no esenciales, que tengan condiciones para hacerlo, cierren sus operaciones, mientras se reduce la tasa de contagio. Que todas aquellas empresas, que tienen que trabajar para producir, brindar los productos o servicios esenciales, utilicen el trabajo a distancia, en la mayor medida posible, indicaron. Las empresas, que tienen que laborar de manera presencial, apliquen en forma más estricta las medidas de prevención, que han estado implementando para proteger a sus colaboradores, proveedores y clientela, expresaron en su comunicado. La mañana de este lunes, se confirmó oficialmente el fallecimiento del alcalde de Masaya, Orlando Noguera. El alcalde sandinista, ha fallecido a los 70 años de edad, luego de una semana internado en un hospital de Managua, con síntomas de COVID-19. El deceso, fue confirmado por familiares de Noguera, a diferentes medios de comunicación y periodistas nicaragüenses. El fallecimiento del jefe paramilitar de Masaya, es un duro golpe para la dictadura sandinista, en medio de la pandemia de COVID-19. Al menos 33 asociaciones médicas de Nicaragua, llamaron de urgencia a la ciudadanía, a establecer cuarentena, esto por la exagerada cantidad de contagios y muertes, a causa del COVID-19 en el país. Estas asociaciones, llaman a la población salir una vez por semana para realizar compras, con las debidas medidas de protección. Con la autoridad moral, académica y laboral, que como médicos nos confiere el hecho de estar en la primera línea de atención, en esta dramática crisis sanitaria, las asociaciones médicas de Nicaragua, llamamos al pueblo a iniciar con urgencia una cuarentena nacional de forma voluntaria, que ayude a reducir el impacto de esta enfermedad, con la reducción del contagio, transmisión y muertes entre la población, afirman en el comunicado. Nicaragua, se encuentra actualmente en la fase de expansión acelerada y transmisión comunitaria, la cual continuará agravándose con mayor pérdida de vidas, si de parte de las autoridades correspondientes, se continúa negando la situación y no se toman con urgencia medidas de lucha antiepidémicas y a gran escala, para intentar contener el avance de la pandemia, dice el comunicado emitido este 31 de mayo. Hasta aquí este breve informativo, gracias por sintonizar nuestro canal, suscríbase y comparta nuestro contenido para seguir derrotando la censura impuesta por el régimen orteguista.